La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha reclamado a la Junta de Andalucía la cantidad de 955.024 euros, deuda que la Administración Autonómica tiene contraída con el Ayuntamiento por el incumplimiento de los pagos que tenía que haber realizado de diferentes programas de empleo y de ayudas a infraestructuras agrarias, cuyas subvenciones habían sido otorgadas al consistorio ursaonense y cuyos diferentes programas ya han sido ejecutados al 100%. Bueno, ya hemos tenido que hacer la reclamación formal a la Junta de Andalucía después de haber hecho varias gestiones a nivel de técnicos y a nivel de la Junta sin respuesta alguna que justifique este retraso de más de dos años ya en distintos programas y que la propia Junta se salta su normativa con respecto a los plazos de pago con este Ayuntamiento. Son 955.000 euros los que nos adeudan entre varios programas. Unos de ellos son los empleados joven para mayores de 25 y mayores de 30, otros de ellos son el programa de orientación profesional para el empleo y otros son también acciones experimentales para el empleo y experiencias profesionales. Bueno, entre todos ellos, suma, junto con otra subvención de la Consejería de Agricultura, también nos adeudan en torno a los 160.000 euros. La alcaldesa Osuna ha indicado que este retraso en el pago está causando graves perjuicios económicos a las arcas municipales. No hay razón ninguna, documentalmente hablando, ni requerimiento alguno a este Ayuntamiento de que falte algún tipo de justificación para que nos ingrese esos importes a los que la Consejería, digo, tiene reconocido en sus arcas y además se le adeudan a este Ayuntamiento. Podéis imaginar lo que eso supone para este Ayuntamiento. La dificultad para afrontar, por supuesto, las nóminas de los trabajadores y trabajadoras de todo el Ayuntamiento, además la de esos programas a los que estoy haciendo alusión, y también, bueno, pues incluso la liquidez para el pago a los proveedores, porque este Ayuntamiento ha adelantado ese millón de euros en todos sus gastos, tanto para sostener los programas, las nóminas de los trabajadores, los técnicos y técnicas de los distintos programas, y, por supuesto, todo lo necesario. Con lo cual, ahora mismo no tenemos un millón de euros que podíamos tener en nuestras arcas. Rosario Andújar dice no entender esta situación, ya que el Ayuntamiento de Osuna ha cumplido escrupulosamente con los plazos de justificación y no ha tenido ningún requerimiento por parte de la Junta de Andalucía para que estos no pudieran hacerse efectivos. Y no es una deuda reciente, no es una deuda que podría decir mientras se ejecutan los programas y demás tenemos que adelantar dinero, que efectivamente lo hacemos, sino que la Junta tenía que haber adelantado ya un dinero, como el 25% primero, se ha justificado y luego tiene que pagar el 75% restante y ya han pasado más de dos años. Con lo cual es bastante extraño, no alcanzamos a entender este retraso de ninguna de las formas, preguntamos si existe alguna dificultad, algún inconveniente, algún documento que falte en los distintos expedientes y no falta ninguno. Están todos los expedientes justificativos de este Ayuntamiento presentados en la Junta de Andalucía desde hace mucho tiempo y no nos responden, hay una callada, no tenemos respuesta al porqué de esos impagos a día de hoy, con lo cual me he visto obligada como responsable de este Ayuntamiento a reclamarlo formalmente esa deuda que nos está asfixiando económicamente siempre y en circunstancias normales. Esta situación se ha visto agravada tal y como ha reconocido la alcaldesa ante la pandemia del coronavirus a la que el Ayuntamiento de Osuna ha tenido que hacer frente con recursos propios. Si a todo eso añadimos, en las circunstancias excepcionales en las que estamos, en las que este Ayuntamiento ha tenido que afrontar la situación de pandemia con sus recursos propios y por supuesto con gastos extraordinarios, pues me dirán a mí qué hacemos si aguantamos más sin recibir esos ingresos que ya digo, son unas deudas desde hace tiempo con este Ayuntamiento. Rosario Andújar ha adelantado a Osuna Televisión que si en unos días no recibe contestación alguna de la Junta de Andalucía, solicitará formalmente cita con las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda y Agricultura para exigir el pago de esta deuda. Se lo hemos reclamado por escrito, esperaré algunos días más y voy a solicitar ya formalmente una cita con la Consejería de Empleo y por supuesto también con la Consejería de Agricultura y con la Consejería de Economía y Hacienda que nos dé la respuesta, si existe alguna respuesta para solicitar, exigir esos pagos que nos corresponden. No podemos aguantar más, no tenemos fondos, no tenemos recursos para seguir pagando a esos técnicos y técnicas que tenemos en nuestro Ayuntamiento, que pagamos religiosamente sus nóminas mes a mes y que sin embargo es con dinero de recursos propios de este Ayuntamiento. Teníamos que tener cubiertos todos esos gastos, todas esas nóminas y también las becas de los beneficiarios y beneficiarias del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo que también esperan, todos ellos y todas ellas, bueno, pues al mes cubrir sus gastos a lo que nos hemos comprometido, Ayuntamiento y Junta de Andalucía. Por lo tanto, los que no tienen culpa, los que no pueden sufrir el retraso en sus nóminas son los trabajadores y trabajadoras. Somos los responsables de las Administraciones, somos los obligados al pago y somos también los que tenemos que exigir lo que nos adeudan otras Administraciones como en este caso la Junta de Andalucía. Casi un millón de euros. Es muchísimo dinero para el Ayuntamiento de Osuna, es muchísimo dinero por lo que tenemos que afrontar pagos y que también tenemos proveedores a los que no podemos cursar los pagos con la frecuencia que desearíamos por la falta de liquidez en este caso y por responsabilidad y por supuesto de la Junta de Andalucía. Como ha manifestado Rosario Andújar, concretamente la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo y Formación debe 178.850 euros de la subvención concedida a la Administración Local para el Desarrollo de los Programas de Emplea Joven y Más 30, 171.971 euros del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo destinado a prácticas becadas en empresas, 165.150 euros y 51.750 euros de dos programas de acciones experimentales, 136.736 euros del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción Laboral y 96.480 euros de una subvención en materia de formación profesional para el empleo, programas que en su mayoría pertenecen a convocatorias de los años 2018 y 2019. Por parte de la Consejería de Agricultura, la deuda asciende a 154.127 euros, cantidad que corresponde al 50% de la subvención pendiente para la adecuación de caminos y veredas rurales del término municipal de Osuna, un proyecto que, al igual que los anteriores, fue aprobado en 2018.